Elizabeth de Valencia de 59 años fue asesinada en extrañas circunstancias de seis disparos cuando se encontraba en la vereda Bellavista del municipio de Torovalle. La hipótesis que están manejando hasta el momento es que puede ser un tema de venganza hacia el esposo. No hay ningún tipo de denuncia, los vecinos y amigos refieren de que entre ellos no había ningún tipo de dificultades. El crimen de esta ama de casa se encuentra investigado para determinar si se trata de un nuevo feminicidio en el departamento. Solamente podemos hablar de feminicidio cuando fiscalía tipifica como tal. Hay casos que tienen características propias de feminicidio, pero en este caso no podemos hablar de feminicidio hasta que no se haga la investigación directamente por la institución que es la encargada. En lo corrido del año, siete mujeres han sido asesinadas en el valle. Y a comparación del año pasado hay una reducción del 50%.